Los plumíferos derrotaron esta noche a Tijuana con dos anotaciones contra uno. El subcampeón querétaro todavía sueña con clasificar a la liguilla del torneo Apertura 2015 de la liga MX en el arranque de la fecha 12 de la Apertura 2015. Así, por gallos blancos anotaron el colombiano Gerson Candelo al minuto 51 y el argentino Emanuel Villa al 53, quien llegó a 11 en la cima de la tabla de goleo, mientras que el colombiano Dayro Moreno al 83. Recortó distancias para los fronterizos y suma su noveno tanto a su cuenta personal. Sin embargo, ambos conjuntos lucieron muy precavidos en la primera mitad, por lo que fue un día de campo para los porteros en el primer lapso, que jamás será recordado ante la escasez de disparos a puerta. Pasada la media hora de partido, se generó una llegada de peligro por parte de la visita cuando Antonio Madueña, tras el cobro de falta por parte del venezolano Juan Arango, después de eso nada que contar. En la parte complementaria, la intensidad se elevó un poco y en los primeros 10 minutos, se vieron más emociones que en el primer tiempo. Al 51, se abrió el espacio dentro del área queretana y se estrelló el balón en el poste, luego de que el brasileño Thiago Volpi le echó mucha mirada. Tras la falla del equipo fronterizo, Gallos Blancos despertó en el cotejo y en un santiamén, prácticamente sentenció el partido en dos tantos en fila. Tanto Naelson Ciña envió pase preciso al hueco para que la corrida de Candelo, quien sin problema se quitó al argentino Federico Villar para empujar el balón a las redes. Antes de que Cholos haya digerido el gol en contra, recibió el segundo cuando el lateral estadounidense Jonathan Borstein subió por primera vez por la banda izquierda y centró el área para el cabezazo de Tito Villa, quien siguió con su instinto goleador en el certamen para el 2-0. Después, Volpi le quitó el gol a Tijuana, con su lance espectacular a cobro de tiro libre de Arango y luego el chileno Felipe Flores falló con arco abierto y eso acabó con las posibilidades de la visita, que en el resto del encuentro mostró desesperación y eso facilitó para el accionar de los pupilos de Víctor Manuel Bucetich. En el momento menos esperado, Cholo se metió al encuentro con un gol de Dairo Moreno, quien ejecutó un disparo de tiro libre y aprovechó que Volpi le regaló el poste para el 2-1 y así quebrar los 292 minutos que tenía Querétaro sin recibir gol. Con el sufrimiento inesperado, Gallos Blancos se quedó con las tres unidades, que le permiten acercarse a la fiesta grande, mientras que el trabajo de Romano al frente de Cholos pende de un hilo. El árbitro del encuentro fue Adonay Escobedo, quien sostuvo una buena labor y solo amonestó al local Luis Noriega y al colombiano Dairo Moreno por los fronterizos. Con información de Cuadratín Deportes e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín Querétaro.